que pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a instalar un nuevo freno shimano mt200 a mi bicicleta bueno para ello solamente vamos a necesitar una llave allen del 3 una llave allen del 5 o hexágona como lo quieran llamar unas tiras de amarre y acá me llegó el paquetico y me compré unos frenos shimano mt200 con unos frenos hidráulicos doble pistón shimano mt200 aquí tienen sus pastillas protector de pastillas manual referencia para instalárselo bueno vamos a instalarlo bueno lo primero que vamos a hacer es quitar los puños después de que quitemos los puños aflojamos los frenos por cierto los frenos que estoy quitando son unos frenos hidráulicos Logan también doble pistón pero esto no tiene tanta potencia si me han servido mucho en el cerro pero ya es hora de ir mejorando poco a poco la bicicleta y ya tenemos afuera freno delantero bueno ahora lo que sigue es descontaminar el disco ya que nuestro disco debe estar sucio contaminado para ello lo vamos a hacer con alcohol isopropílico o si tienen de estos removera de esmalte de uñas también le sirve estamos limpiando el disco por los dos lados y en toda la suciedad y hacemos lo mismo cual de adelante bueno ahora vamos a instalar los frenos vamos a agarrar este que es el delantero así esto por acá recuerden que lo tenemos que meter por adentro del rim y iría así un poquito flojos así que se muevan vamos con la de atrás colocamos el freno bueno ya instalamos la pinza de freno delantera trasera ahora vamos a cuadrar acá lo que es el freno tiene que pasar por acá luego por acá empezamos la trapa delante son unas tiras de amarre de estas plásticas lo aseguramos por acá listo ya tenemos agarradas esta línea de freno vamos ahora a cuadrar esta la cuadramos hacia afuera pero vamos a ver eso nos queda agarrada como por acá cierto vamos con los puños ahí ahora viene lo más importante vamos a ver donde van los frenos los frenos siempre los frenos siempre deben ir a un dedo a frenar a un dedo que este dedo que este dedo el índice que es justamente acá donde esta la maleta ya tengo la medida ya con el chiste que en toda mi palma puede agarrar todo lo que es el puño y frenar con un solo dedo acá ya la tengo fácil solo apretar y ya a qué altura más o menos coloco el freno ya eso es cuestión de su montada pueden colocarlo a mí me gusta ahí a un poco casi 45 grados para que me dé mayor potencia y no se me canse tanto las manos si la tienes muy abajo hay que buscarla muy abajo si la tengo muy arriba hay que buscarla muy arriba así que dejarla en una posición que siempre la tengamos como que a la mano yo la voy a dejar de momento acá otro tic muy bueno no apretarlo mucho si la apretas mucho en una caída puedes partir la leva y tocaría comprar freno nuevo porque las levas no se compran ahí que les cueste moverla pero que no quede tan floja uff esto se ve como que que me va a gustar mucho que para que se asiente a ver qué tal ahora vamos con el otro como les dije cerramos el puño y abrimos el dedo justamente por acá y apretamos siempre 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 esto ahí listo el freno que sigue ahora apretar el caliper bueno para darle un tic más o menos de cómo apretar la pinza que te quede centrada la primera y la mejor opción es hacerlo a pulso ves por acá por este agujero y ves la luz y ahí más o menos calculas en el centro y apretas hay muchas personas también que agarran apretan el freno lo dejan presado y apretan si es válido también pero hay veces que los frenos ya cuando están muy usados un pistón sabe más que el otro entonces siempre te va a frenar más de un lado que el otro entonces es preferible siempre hacerlo a ojo así que vamos a hacerlo a ojo estas pinzas están nuevas los frenos están totalmente nuevos pero vamos a hacerlo a ojo para que quede perfecto y así quedaron mis frenos bueno si te gustó este video dame un like suscribirte al canal y nos vemos en un nuevo video y así quedaron mis frenos en el video